Simón es la ópera prima de un joven que no tiene 30 años, pero eso sí un futuro impresionante. Vamos a conversar con él, con el director y escritor de Simón, Diego Vicentini. Diego, en primer lugar, mi más calurosa felicitación por una película que definitivamente resulta brutal. Estremece a todos los que la hemos visto. Gracias por estos minutos, Diego. Gracias a ti, César Miguel, por invitarme aquí. ¿Por qué hiciste Simón? Bueno, esta película comenzó como un cortometraje, en el cual habíamos hablado previamente, antes de hacer el largo, y la razón fue la misma por hacer el largo. Siendo venezolano, viviendo fuera de Venezuela, me sentía honestamente culpable de no estar allá en el país físicamente y sentir que no estaba contribuyendo a esta lucha colectiva por nuestra libertad, por un futuro mejor. Y el cine se convirtió en mi método para tratar de contribuir algo al país en esa lucha. ¿Tú participaste en esas manifestaciones del 2017, 2014? No, yo me fui a los 15 años de Venezuela en el 2009, y no había regresado hasta este año, no había regresado a Venezuela. Así que yo no viví nada de lo que vivió Simón, o muchos como Simón, de lo que vive en la película. Algo que impresiona en Simón es su densidad, la capacidad que nos invita a reflexionar. Porque en estos casi 25 años de fracaso político, pues nos hemos acostumbrado a lo superficial, a las frases, a los lugares comunes. Sin embargo, Simón va a fondo. Aquí no queda nadie en columne. ¿Cómo armaste tu discurso político? Bueno, en verdad me interesaba también hacer algo que hasta me incomodara a mí mismo, un guión que me fuese difícil a mí contestarle a mi propio personaje. Porque si yo salía ileso de ese guión, era muy fácil, era muy sencillo, y más bien de allí nace esa culpa, ¿no? Hasta dónde llega el compromiso con el país, hasta dónde uno se puede decir a mí mismo, no, yo he hecho suficiente, está bien lo que he hecho desde mi rincón, yo hago lo que yo pueda desde aquí, hasta qué punto uno encuentra un balance saludable de aceptar las limitaciones de uno, pero también ser sincero con uno mismo. ¿De verdad he hecho todo lo que he podido hacer o he podido hacer más? Y al tratar de sinceramente contestarme a mí mismo esa pregunta, es que fui hilando este guión, ciertos diálogos, el discurso de Simón, que es más al comienzo. Todo nace de esa una tensión honesta dentro de mí, de contestármela a mí mismo como venezolano. Yo califique la película, mi primera reacción es decir, es una película muy honesta y muy valiente. Valiente porque no tienes compromisos políticos, tú dices allí la comunidad internacional nos ha dejado solos, los militares están en lo suyo, que como lo define el coronel torturador de la Guardia Nacional, así se vaya el monigote Miraflores, esto va a seguir porque esto es un negocio, es evidente. Y los políticos, quizá el punto más delicado, porque hay un ataque, hay un escardillazo hacia los políticos opositores que dejaron solos a esos muchachos ahí en la calle. ¿Qué te han comentado al respecto? ¿Cómo viste tú el discurso al final? Lo que hemos visto hasta ahora es que es casi lamentable el hecho que universalmente las personas que han visto la película se han sentido reflejadas, identificadas, y ese era parte del objetivo. Y como te he dicho, yo no viví todos estos años allá personalmente, directamente por no estar allá físicamente en el país, pero yo lo que quería era ser una voz por toda esa generación mía, por todos esos jóvenes, y yo entrevisté a bastantes muchachos que habían pasado por eso, que habían estado en las protestas, que lo habían metido preso, que los habían torturado, y que están viendo así lo político, y eso era ese sentimiento común que tenían, que es una generación que se sienta completamente abandonada, política y socialmente, de un país que lo ha continuamente decepcionado, tanto por un lado, por el otro, por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo, se ha sentido aislado, abandonado, y que se le tiró encima la carga y el peso y la responsabilidad de salvar a un país, de recastar una democracia, y eso es bastante fuerte, es bastante traumático, y creo que esta película habla sobre eso, de cómo manejar esa carga y esa responsabilidad de salvar a un país.